Se van a venir señoras y señores, a Paredes, a Belgrano, ahí va Belgrano, Lozano, Berilaga, Rébona, Berlani, Vacanze, Pereira, Loto, Ulises, Aperi, Esari, Vegetti, ahí está Vélez, Gómez, Guilar, Abri, Suena, Godil, Ortega, Florentil, Ordóñez, Fernández, Cabrera, Prato y Lovato, de Blanco, con la media suelada, Vélez, Celé, ¿qué tal, Pirata? Ya está Belgrano en el terreno de juego. Se vienen todos, de arriba viene Belgrano para buscar a Perexar, meterá, le dicen que la barrera está muy cerca, para meter el centro, la orden de Bastrándelo, ahí está el centro, al área, arriba, ¡Cabezazo! ¡Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! De que ser este, de que ser este, de Belgrano, de Belgrano, de Belgrano, Barba Negra, Barba Negra del arranque del partido, Barba Negra, el centro de Ulises como con la mano, entró Vegetti y la llevó al fondo de la red, a los dos minutos, a los dos minutos de arrancado el partido, hoy la ve, hoy la ve, es ve larga, es tan larga como la alegría, la ve hoy es ve larga, tan larga como la esperanza, la ve es de Barba, de Barba Negra, el líder de los Piratas Vegetti, exactamente a los dos Belgrano gane 1 a 0. Sale Vélez, ahora por el medio le queda Zapeli, la roba bien, va Zapeli a Bruno, Bruno la metió larga, que buena pelota para cada Pereira, va Pereira, en cara a Pereira, viene Pereira, Pereira para el gol, Pereira, Pereira... ¡Noo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Nooo! Solente, que seré, de que seré, de que seré, de Belgrano, de Belgrano, de Belgrano Pereira, Guillermo Pereira le agarró, le agarró, le agarró el camino, enorme jugada, le salió el arquero, le pegó cruzado sin ángulo, pero la pelota dio en el pano y se metió exactamente a los 35 minutos de este primer capítulo, abordaje pirata al fortín, abordaje pirata al fortín, de la mano de Pereira, de la mano de Barbareira, está ganando Belgrano 2 a 0 y respira, y tiene ganas de gritar y de cantar Belgrano, gana 2 a 0 Pereira. Por la derecha, se va a terminar la historia, último, 15, 14, 13, 12 segundos, va a ir Compañucci por la derecha ahora, va a ganar Belgrano, se va a terminar la historia, ahí está Compañucci, el último correo del partido, escuchar a la gente, se desarma, se desarma el gigante extraordinario, magnífico, espectacular, ensordecedor, ahí está Compañucci, el centro arriba busca Mario, cabezazo de Rébola, la busca Meriano, se va a terminar y va a ganar Belgrano, y va a ganar Belgrano, y ganó, 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 Belgrano, ganó Belgrano 2 a 0 con los goles de Vegetti del Guille Pereira en el primer tiempo esta tarde la victoria se escribe con Benarga esta tarde la victoria se escribe con Benarga con la B de Belgrano tan largo como el grito, como el aliento tan larga como la esperanza Belgrano sueña Belgrano quiere copas Belgrano se quiere meter entre las copas internacionales, de hecho ya está entre las copas internacionales había que ganar hoy ganó Belgrano, golazo de Vegetti golazo de Guille Pereira y la gente le pone la frutilla del postre con un grito extraordinario conmovedor, fantástico ensordecedor, ganó Belgrano 2 a 0 y ganó bien ya lo va a contar Juan Pablo